Pero he pasado lo que usted no se imagina, sabe hace muchos años atrás, yo recuerdo que me mandaron al Carmen de Bolívar, sabe la bala zumbaba, sabe muchos muertos en ese entonces, pero yo le creía al Señor y me paré a predicar el Evangelio con autoridad y con poder en la plaza pública, hace unos 20 años atrás, la violencia era terrible en nuestro país, pero yo le creía a Dios, habían unos alzados en armas, a mí no me importaba y yo sabía que ellos estaban grabando todo lo que yo decía y me levanté en el Espíritu del Señor y les dije, vas a entregar las armas a los jóvenes y su carne y su cuerpo correrá como río y su sangre será derramada y será la mina por los perros y ellos se levantaban y me miraban, pero a mí no me importaba porque yo creí en un Dios Todopoderoso, terminando el mensaje, tiraron las armas y dijeron yo no quiero los juicios, yo quiero la salvación, y la redención y la redención se convirtieron al Señor porque cuando los hombres no han podido, Dios manda una mujer, una mujer que le crea al Señor, una mujer que se asigna como harán y le pueda creer al Señor, para eso es que Dios nos ha puesto y nos ha llamado, para poner la autoridad y sabe, sí señores, he tenido luchas y pruebas y dificultades, pero aquí estamos en pie de lucha y de batalla, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo pueden arrebatar, saben mis queridos hermanos, iremos de poder en poder, de triunfo en triunfo y de victoria en mi historia, yendo para Venezuela, los demonios de Venezuela me dijeron maldita me las pagas, y yo le dije sabes que, tú no tienes ni la cuarta parte para destruirme a mí, ni siquiera tienes la unción y la autoridad y el poder que Cristo me ha dado, y de una vez hermanos queridos, el enfrenta en la autoridad del Espíritu Santo, y sabes, salimos siempre victoriosas, porque Dios está con nosotros como poderosos gigantes, en tanto, todo el que nos persigue, tiene que propezar a la lucha, a la gran gloria de Dios, tenemos un Dios de poder, un Dios poderoso, y eso es lo que hace el buen líder, además de transformar la mente y el corazón, sabe también que hace un buen líder, esos líderes que llegaron a la cueva de Adulán, eran unos 600, después 400, después 300, y de pronto el rey David dijo, ahora yo quiero agua, y quien va al campamento enemigo a buscarme agua, oh, y del que tienes a tu lado, wow, y de todos esos, tres valientes, dijeron ahí vamos, y nosotros vamos, y fueron al campamento enemigo, y le buscaron agua a su rey y le trajeron, quien iba a pensar que esos indigentes, acabados, destruidos, arruinados, después sacaban pechos, y se creían los más valientes, no había quien los detenga, aquí no habrá diablo que los detenga, iglesia, aquí no hay demonios que los detenga, aquí en Orihueca no habrá nada, ni nadie que detenga a los hijos de Dios, porque el que está en nosotros es más grande y más poderoso. hermanos queridos, el último lugar, de donde tú vienes, ya tú no lo puedes, hermanos queridos, detener ni cambiar, pero para donde tú vas, y yo voy, si lo podemos cambiar, de donde tú vienes, ya tú no puedes hacer nada, ya tú veniste de allá, y eso no se puede cambiar, pero si sabes que podemos cambiar, ¿para dónde vamos? ¿para dónde vamos? eso sí lo podemos cambiar, nosotros vamos con una mentalidad de triunfo, nosotros vamos siguiendo a la meta del supremo llamamiento que es Cristo Jesús, Jesús, la tenemos clara, aquí nada ni nadie nos puede derribar, hermanos queridos, si veniste del odio, de la amargura, veniste del luto, del llanto, del dolor, veniste de la enfermedad y de las tinieblas, ya eso no lo puedes cambiar, eso quedó atrás, el pasado pisado. Ahora, vamos para otro nivel, como dirían los gomelos, ese es otro nivel, nena. ¡A la buena gloria de Dios! ¡Este es otro nivel! ¡Vamos a otro nivel! Estamos en otro nivel, definitivamente, la iglesia del Señor está en otro nivel. Y con esto voy a terminar, ¿saben cuando tú vas a una finca y tú sabes distinguir claramente el cántico de un gallo? Y tú ves que el gallo comienza a cantar y tú dices, ya está amaneciendo. Señores, para muchos, ya está amaneciendo. La oscuridad se ha ido. Esa tiniebla espesa de las once y las doce de la noche está quedando atrás. Ese intervalo entre las once y dos y una y media está quedando atrás, ya está amaneciendo. El gallo está cantando, pastores, y está anunciando que un nuevo día se acerca para nosotros. Y después de estar enlutados, acabados, destruidos y derribados, ahora lo que viene es triunfo para nosotros. Lo que viene es que nos hemos convertido en los más valientes. Y no hay diablo que detenga la iglesia del Señor. El nuevo día se ha acercado y el Señor ha dicho, una nueva época se acerca para esta iglesia y este pueblo de Orihueca. No teman, manada pequeña. Y ahora estoy profetizando de parte de Dios. Un nuevo tiempo viene para ti. Lloraste demasiado en el pasado. En este tiempo va a haber gozo. Atrás quedó la ruina y la miseria. Y la macanda, la bachanda. Vienen épocas doradas de bendición. Y camachanda, la bachanda. Pero convertidos, dice el Señor, de todo corazón para que veas mi gloria. Todo el que se meta en el mover del Espíritu Santo va a haber un antes y un después. He predicado los más valientes. Póngase de pies. Alaba la gloria de Dios. Ahora voy a hablar con los que son valientes. El que es valiente va a hacer esta oración para recibir al Señor de todo corazón. Diga conmigo, Señor Jesús, bien fuerte, en ese momento yo te acepto como mi Señor, Dios de mi vida. Te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no a los pobres jamás en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vengan hacia acá todos los que hicieron esta oración. Te voy a orar por ser el Señor más valiente. Oh, gloria a Dios, sigan pasando más. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, porque tu fidelidad es grande. La iglesia póngase de pies para que me llueve a orar. Los que se han convertido en esta noche son los más valientes de la vida. Oh, gloria a Dios, sigan pasando más. Dios mío, en el nombre de Jesús. Oro para que tu estandes. Oro para que tu estandes. Oro para que tu estandes. Oro para que te transformes y elhberte, Espíritu Santo. Gracias, gracias por ellos. Salna, los libertarios. Rompe las cadenas. Rompe las ataluzas, Padre. Oh, Espíritu Santo. Chida, la iglesia, la más chanta. Llena los dos de tu poder, Señor. Oh, gracias. Por tu fidelidad, Señor, el extraño. Llénalo de Dios mío, tócalo con tu poder, llénalo con tu boca, Dios mío Libero con su alma, libero con sus corazones, Dios Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que has hecho, Dios mío Gracias por lo que hagas, hoy en la llena de Dios, Santo de Dios Muevo de Dios, decidente, decidente con poder, decidente aquí, Señor Decidente con poder, decidente con poder a la lucha Decidente con poder, Señor, con gracias, Señor, gracias Tota, tota, Dios mío, ministra, Dios Gracias por estos que se han convertido hoy, Dios mío Que son los más valientes, Padre, llénalo de mi Señor Gracias a Dios, gracias a Espíritu Santo de Dios Fuego de Dios, desciende, fuego de Dios, desciende, levanten las manos Mientras de tu fidelidad, Señor Mi fulcro y fidelidad, mi copo a nadie Nadie como tú, bendito, mi amor Mientras de tu fidelidad O si, levántenme la mano, los líderes y pies Bueno, todas las personas van a hacer círculos con sus familias, como ayer Y dentro de esos círculos se van a ubicar los subjienes Dos, tres familias y un bien, rápido Vamos a orar Gracias por ver el video Gracias por ver el video